Hola, bienvenidos a Caliente Casino. Qué bueno que llegaste. ¿Qué te parece jugar una máquina con los personajes fantásticos de los cuentos infantiles? La familia de creadores EGT lo vuelve realidad en este juego que ofrece una sensación de fantasía con insectos y animales fantásticos, así como hadas voladoras. Acompáñame a verlo. Tumbelina otorga las 5.000 monedas, mientras que el pájaro volador ofrece el segundo pago más alto de 3.000 monedas. Los 4 botes progresivos van en el siguiente orden, tréboles, diamantes, picas y corazones. El valor aumenta de los tréboles al bote de corazones. La cantidad que puedes ganar dependerá a cuánto juegues, ya que el valor crece y crece con cada giro. Tumbelina es un símbolo de comodín. Ella reemplazará la dispersión de la barra de otros símbolos para ayudar a crear gananzas. Este ícono caerá solo en los rodillos 2 y 5, pero es un comodín en expansión y se expandirá a los carretes vecinos para crear un gran potencial de ganancias. Los símbolos scatter son Peter Pan. Este otorgará 10 giros gratis cuando caiga en los rodillos 4, 5 y 6. Tumbelina streams está disponible para que vengas a jugar a Caliente Casino y nos dejes tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. También te esperamos en nuestras redes sociales para que recibas todo el contenido exclusivo que preparamos para ti. ¡Hasta pronto!